Te conocen por tu río, por tus puentes que unen barrios, por la gente solidaria que acuñaste con los años. Río Cuarto, nuestro imperio, nuestra vida, nuestro hogar, un cielo de golondrinas, donde viene y se va. Fue una idea de todos los profes en una reunión de profesores de música con la coordinadora Silvana Baudino. Así que, bueno, decidimos crearla para el cumple de la ciudad y después ya le fue, bueno, primero se creó la letra, después la música. Y bueno, actualmente la presentamos con todos los chicos. ¿Cómo es que sos quien la interpreta? Porque yo soy una de las cantantes, soy la profe de música y bueno, así como los otros chicos tocan los instrumentos, yo me dediqué a cantarla. Bueno, te acompañaron y muy bien. No, hermoso, hermoso, es un equipo hermoso, además venimos trabajando durante todo el año en las escuelas, hemos estado enseñándolo hoy, a los chicos les ha encantado. Yo soy maestra de un jardín y con los chicos todo lo que es el lenguaje de señas y demás lo hemos estado implementando desde la expresión corporal, así que bello. ¿Es una obra compartida decías? Por supuesto, por todo el grupo, por todo el grupo. ¿Cuántas personas forman ese grupo? Y seremos unos 15. Salió un lindo tema. Bueno, muchas gracias, muchas gracias, les agradezco por estar acá, para nosotros ha sido muy especial todo esto. ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos! ¡Fueros aplausos!